qué tal cómo están saludos y abrazos en estéreo soy cristian chico pérez bienvenidos a capítulo estreno aquí en maxi vinil el canal de el vinilo en tu idioma ya pasamos los 700 capítulos estamos cerquita así de llegar a los 100 mil suscritos en este canal hay mucha gente yo diría que un gran porcentaje mucho más de la mitad de gente que viene al canal es asido al canal comenta en el canal agradece al canal pero que no está suscrita y háganlo no sé por qué no lo han hecho no sé cuál es el miedo no no vamos a invadir nada de tu privacidad no te vamos a llenar de spam ni de correo solamente te sumas a esta comunidad así que qué esperas ahora ahora es el momento antes de que vayamos con el capítulo de hoy de sumarte ahí y suscribirte a este canal que es el canal de el vinilo en tu idioma quiero antes ir con el capítulo de hoy recordarles e invitarlos a dos lugares uno es la retro radio hay gente que aún no la descubre ya llevamos creo que cinco años ya con ese proyecto solo retro hits transmitiendo las 24 horas a través de www.laretro.cl la radio donde tocamos solo retro hits te puedes conectar en www.laretro.cl o descargar la aplicación para tu iphone android o a través de tuning también te puedes conectar estamos ahí transmitiendo las 24 horas ahí hago un programa que se llama flashback algunos micros también a la semana la programación está buenísima ve y descúbrela laretro.cl y lo otro que les quería mostrar y recordar algunos que no conocen y no saben es que muchos de los discos de mi colección los comparto comparto las portadas no y en una cuenta de instagram que se que se llama chico pérez collection arroba chico pérez collection ahí voy mostrando singles maxis 12 pulgadas ediciones raras compactos casete vhs en fin todo lo que forma blaster this todo lo que forma parte de mi colección lo voy compartiendo ahí en ese instagram te invito también para que lo conozcas y lo sigas instagram arroba chico pérez collection lo buscas y vas a llegar ahí así que si eres fan si eres melómano esa cuenta es para ti te va a encantar dicho eso vamos a lo que vinimos muchachos vamos a escuchar a heaven 17 grupo inglés formado en 1980 y que es el resultado de human league básicamente martin ware y en craig marsh eran dos integrantes de de human league ellos fundan de human league así ellos son los creadores de de human league cuando estuvieron en human league banda que se forma en 1977 pensaron originalmente en su amigo glenn gregory para que fuera el vocalista de human league fue la primera opción glenn gregory les dijo si me encantaría pero estoy en un proyecto de la de fotografía quiero ser fotógrafo me voy a estudiar así que lamento decir decirles que no acepto esa propuesta así que martin ware y en craig marsh dijeron ok qué hacemos glenn gregory les dijo hey pero tengo un amigo que él podría hacerse cargo de las voces en de human league y es phil okey o sea glenn gregory recomienda a phil okey y phil okey se transforma en el vocalista de de human league en 1980 por desavenencias en la dirección del grupo en la composición en la música que se quería hacer martin ware y en craig marsh deciden irse de de human league y le cedieron a phil okey este útil el integrante último que había llegado el nombre de de human league él siguió adelante con el proyecto hasta el día de hoy bueno ya lo saben el vocalista legendario y que luego suman las chicas en fin la historia de human league es otra que entiendo ya está contada en este en este canal y ellos forman heaven 17 martin ware y en craig marsh ex integrantes y fundadores de de human league forman heaven 17 quien sería el vocalista de heaven 17 glenn gregory el que originalmente iba a ser el vocalista de human league que ya haya vuelto de su de su periplo por el mundo de la fotografía no y aceptó el desafío de ser vocalista de heaven 17 lanzaron en septiembre de 1981 penthouse and pavement así se llama el primer álbum que si bien sonó no tuvo ningún single en el top 40 en el reino unido así que se podría considerar que no fue un disco exitoso no fue hasta abril de 1983 que lanzan este de luxury gap el disco más exitoso de heaven 17 de aquí se lanzaron singles como let me go come live with me temptation el álbum llegó al lugar número 4 en la lista de álbumes en el reino unido de verdad fue un hit el disco más exitoso de heaven 17 en su historia y hoy día les voy a dejar temptation que fue el segundo single de ese segundo álbum y que llegó al lugar número 4 en el uk singles chart allá en el reino unido 2008 sacaron su último álbum siguen aunque siguen presentándose siguen haciendo música siguen participando en festivales siguen tocando los heaven 17 nunca han parado desde su formación en 1980 han sacado una serie de discos tienen un proyecto también con su compañía disquera que sacan compilados en fin siempre siempre muy activos son los heaven 17 pero el éxito más grande lo vivieron en esta época 1983 84 gracias a the luxury gap que fue su segundo álbum así que les voy a dejar esto lo pidieron a nuestro correo electrónico ya saben los domingo tocamos canciones que ustedes piden a nuestro correo info arroba maxi vinil puntocom así que este es un pedido saludos a los varios que pidieron en la historia de este canal a heaven 17 así que les voy a dejar temptation rescatado de este compilado que tengo acá que es un compilado de tracks ochenteros y que trae heaven 17 contentation recuerden dejo este track de regalo para mis patron rescatado del vinilo en alta calidad para todos los que tienen su membresía y aportan mes a mes gracias por eso muchachos triple doble punto patreon punto com slash maxi vinil es la dirección ahí te puedes hacer tu membresía desde los cinco dólares ayúdanos a seguir adelante con este canal si no puedes hacer tu membresía bueno suscríbete eso gratis eso no cuesta nada así que hazlo que de esa forma nos ayudas a continuar vamos a escuchar a heaven 17 con temptation aquí en maxi vinil adelante i've never been close up i tried to understand that certain feeling carved by another's hand pero es demasiado te hace tiempo no Temptation Trouble is coming Temptation It's just the high cost of loving Temptation You can take it or leave it Temptation But you better leave it You've got to make me an offer That cannot be ignored So let's head for home now Everything I have is yours Step by step, day by day Every second counts, I can't break away Leave no trace Hide your face Fall on a fire Temptation We find it higher and higher Temptation You can take it or leave it Temptation But you better leave it Step by step, day by day Every second counts, I can't break away Keep us from temptation Keep us from temptation Keep us from temptation Lead us now into temptation Shut up Trying to find it Temptation You've got to get up behind this Temptation Put your time in the hot dog Temptation But it's a million to watch out Temptation You think that you're right now Temptation You're going to face it tonight now Temptation Ooh, give me a breakdown Temptation Because it's time for a struggle Temptation 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 It's just temptation Gracias por ver el video.